El doctor Arturo Rola es un correntino que hace muchos años vive en Estados Unidos. En el mes de octubre estuvo en nuestra capital para presentar su libro. Y agradecemos a Moni Mulilla por la entrevista. Este ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. En primer lugar porque publico un libro sobre mis orígenes, sobre mis raíces y mi correntinidad. Y segundo porque pude atraer a muchos de mis amigos de infancia y juventud que vinieron a traerme su amor, su reconocimiento. Así que fue un momento muy especial en mi vida. Aparte se sintieron identificados con todo lo que contaste porque a más de uno le habrá tocado transcurrir o recorrer esa parte de la infancia tuya. Y no es solo eso solamente, muchos de ellos aparecen en mis libros. Algunos un tanto avergonzados pero aparecen ahí. ¿Qué se siente al estar lejos del corriente? Mira, pueden ocurrir muchas cosas. Uno puede olvidar a sus raíces, ¿no es cierto? O uno puede seguir con sus raíces, alimentarlas y engrosarlas. Y yo decidí siempre que para mí mis raíces correntinas fueron muy importantes. Y me ayudaron en muchos momentos de mi vida. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. ¿Qué parte o qué tiempo de corrientes es ese que recurrentemente pasas por tu corazón? Mira, más que nada mis amistades. Y sobre todo mis amistades de la juventud. Yo tuve muchísima suerte con amigos muy, muy buenos por toda mi juventud aquí en Cuintas estaba acá. Así es que mira, tengo muchos recuerdos de la costanera, de la punta de San Sebastián y de las andanzas que teníamos por acá. Te despedís con una frase o con una intención y con unas ganas. ¿Cuáles serían? Lo que yo siempre he dicho de la correntinidad, animarse a ser diferente.